Hola señores, ¿cómo están? Bueno, anteriormente hemos hablado acerca del capodastro, de que hay muchas personas que no pueden conseguir el capo, se les hace complicado. Con esto les traigo aquí una solución. Básicamente aquí tenemos un lápiz muy corriente, tenemos una lima de mano y otra lima solamente para darle los toques finales. Lo más importante aquí tenemos el rubber band, la gomita. Bueno, yo tengo varios capos, pero el que uso regularmente es este. Este tipo de capo no es muy caro, cuesta alrededor de $1.50 dólares o de $15 a $20 dólares. Bueno, como pueden ver, estoy todavía limando el lápiz y ya lo he cortado. Lo corté a 4 pulgadas, pueden darle la terminación con la otra lima para que quede así, sin ningún tipo de, no puede tener ranuras ni nada de eso. Tiene que quedar así mismo, totalmente plano. Luego procedemos a montarlo en el diapasón. Esa es la facilidad que me da cuando lo corto. Así la goma entra más fácil y así no pierde elasticidad. Asegúrense de pegar lo más posible el traste, aquí. Porque es la parte donde le hace más presión. Si lo tienen muy en el medio, va a seguir trasteando. Pues entonces peguenlo más hacia la derecha. Entonces lo que tienen que hacer, si no le sale, le ponganle más gomita y peguenlo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!